La Biblioteca del Palacio Apostólico, el Aula Pablo VI o el Patio de San Damaso. Esos son los escenarios donde el Papa Francisco ha pronunciado los últimos meses 38 catequesis sobre la oración que ha dirigido al Pueblo de Dios en pleno tiempo de pandemia, un tema central para la fe, especialmente en momentos de dificultad. Y así comenzó el 6 de mayo del año pasado. Queridos hermanos y hermanas, hoy empezamos a meditar sobre el tema de la oración. La oración es el alimento de la fe y también su expresión. Es como un grito que sale del corazón del que cree y que espera solo en Dios. El pontífice animó en todo momento a profundizar la relación íntima con Dios, como lo hacen dos amigos, y para eso destacó diversas figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Moisés era tan amigo de Dios que hablaba con él cara a cara y siguió siendo tan amigo de los hombres que tenía misericordia por sus pecados y rezaba por ellos. Pero la oración ha de traducirse en gestos concretos, haciendo que la relación con Dios se vuelva fecunda en nuestras vidas y las de los demás. La vida de oración no puede existir separación. El fruto de la intimidad con el Señor en la oración no puede ser otro que el amor concreto a los hermanos y hermanas a los que Jesús nos envía. La oración y las caridades del prójimo van de la mano. ¿Y quién mejor que el mismo Señor Jesús para aprender a orar, a dialogar con el Padre buscando su voluntad? Es interesante ver que aún en los momentos de mayor entrega a los pobres, a los enfermos, siempre dedicó tiempos para la oración, para retirarse y estar a solas con el Padre. Eso sí, el Papa reconoce que la oración no es siempre fácil, por lo que en estos meses dio consejos para perseverar en ella. En la oración, cuando caemos en la cuenta de nuestras distracciones, lo que nos ayuda a combatirlas es ofrecer con humildad el corazón al Señor para que lo purifique y lo vuelva a centrar en Él. Así, este miércoles 16 de junio concluirá este ciclo de catequesis ofrecidas por el sucesor de Pedro, dejándonos una profunda enseñanza, pero también la tarea de pedir cada día la gracia de crecer en la práctica de la oración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!